Buenos días desde todo un descubrimiento, albergue Reboleira, de Fonfría. Hoy nos hemos... Maravillosa Ángela. Ángela muy bien, la comida muy bien y encima una camisa para nosotros. Que sirve espectacular, ¿eh? Muy bonito. Y así es el albergue, está muy bien, muy bonito. Una delicia de salón. El comedor, chulísimo. A las nueve y media, abandonamos el albergue a Reboleira. Da mucha lluvia, pero bueno. Javier Wayne. Y esta zona no la disfrutamos porque llovía. Va a comenzar la bajada. Es difícil y bueno, hoy con la lluvia pues igual un poco más. Acaba de llamar Juan Carlos Navarro, que está jodido porque ha tenido que retirarse. Pero bueno, ha tomado una sabia decisión. Y también Jaime, también sé que se retiró, me he enterado hace poco. Se está haciendo el invierno. Pero bueno, nosotros lo vamos a seguir. Vamos a intentarlo hasta ver, a ver si conseguimos llegar a Santiago. Qué mono. Qué bonito este caracol encima de la leña negra. Sonia haciendo su fotografía. ¿Me recuerda? ¿A qué? A las filloas. Qué ricas. Tierra Castela. Tierra Castela a tiro. Pues aquí está tan a gusto. No tiene frío. Esta vez toca por Samos. Andar un poquito más. ¿Cómo ha cambiado este cabarete? De momento, antes era todo arcén. Y no he hecho aquí un andador de madera. Pero bien hermoso. Pero bien hermoso. Lo recordaba yo. Muy bonito. Y ciertamente lo es. Se ha grabado. Se ha grabado. Moras buenas y gordas. No había visto este cartel. Atención. Gallinas. Finalmente hemos encontrado. Macro de peotas proceras. Aquí están. Aquí suele dejar muchas cosas. Pero este es un rosario. Pero bueno, bueno. Ahí está. Me estoy viendo el río. ¿Tú qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es? ¿Eso qué es? Samos. Ah, el monestero de Samos. Ahora sí.